Bien amigos, continuemos con otro dibujo de una gran petición de un gran fan Quiere que haga de nuevo otro tipo de carro Dice varios pero quiere que haga otro más Y bueno, vamos a darle gusto al chavo Ven mi amigo, vamos a hacer otro carrito Vamos a ver como queda este, también viene siendo un carrito de igual manera Ahí les va, esto es por de ellos Primero vamos a hacer esto mis amigos, chequenlo muy bien por favor Vean bien como le estoy haciendo Un gran arco Oh si, maravilloso amigos, maravilloso este bello Después voy a hacer, quizá a ojo de buen cubero Una línea por acá Oh si, maravilloso Maravilloso amigos Después por acá Y enseguida de esto voy a darle Mande Ah voy Permíteme Ahí están aquí con mucho río Muy bien Enseguida de eso voy a dar un giro por acá Y después Por acá Vámonos Vámonos Mariquis Oh si Maravillosamente Por aquí voy a hacerlo lo más rápido posible Porque tengo que salir Entonces vamos a hacerle Run Voy Tranquila No ves el morro Ok Muy bien Perfecto Vamos bien por acá Espérame Y yo te vuelvo Como estábamos en esto Nos quedamos así únicamente Sigamos haciendo entonces el carrito más lindo Como me entretuvieron Le bajé a la marcha Pero no hay pierda Porque vamos a restaurar El control que teníamos amigos Esa viene siendo la defensa Hasta con una boquita muy chistosa Y aquí con estos pequeños faros Yeah Y aquí también Un poquito más grande Esta desde luego por la perspectiva Aquí viene también Esa subida También tenemos esta parte Que viene siendo La de las luces Ok Muy bien Las luces Y de igual manera Casi pegando por este rumbo Oh si Muy bien Perfecto 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 Igual aquí esto Igual un poquito más largo Por este rumbo Va Sigamos con la parte de Esta Viene estando así Viene estando así Y viene teniendo Como un tipo de defensa Por acá Rodeando esta parte Y sacudiendo la otra Aquí pondremos La luz Oh si Muy bien Muy bien Muy bien Vamos muy bien amigos Ahora continuemos con las llantas Por ejemplo Aquí vamos a darle Una parte Que esté dentro De lo que sería La estructura Otra parte Sería esta La que va a dar Una circunferencia Sin tocar La estructura Desde luego De la silueta Que queremos Hacer Y definir Igual acá Tiene que estar casi En el centro ¿Vieron? Muy bien Muy bien Muy bien Es un carro Diferente Muy diferente Y aquí también Tenemos la misma Posición Oh si Por acá Si Por acá Entonces vamos a darle También este realce Las llantas Oh si Luego por acá También Muy bien Muy bien Sigamos entonces Ahora con esta posición Aquí haciendo Uno Dos Tres Que sea de tres Va de tres El ring Ahora igual manera Podríamos hacer Esto Casi llegando Como por ejemplo A este punto Donde tenga que ser La rueda Si Mira Vean Una vuelta Así Para poder así Generar esto Muy bien Por de ellos Creo que no se grabó Un poquito De lo que estábamos Haciendo Pero bueno Ahí está ¿No? Por de ellos Así nos salió Este gran carrito ¿Qué te parece? Lo remarcamos Un poquito Nada más De este lado Ok Oh si Muy bien Perfecto Maravilloso Maravilloso Tarán Ya no vieron El proceso Porque Se paró Se está parando El celular Como Me estás fallando Amigo Yo quería que vieran El proceso Total Pero Como que Les faltó Les faltó Un poquito Al video Y Se salió De cuadro Y Bueno Ya saben Ustedes Lo que sigue Muy bien Así quedan Entonces Mis amigos Este gran Draw De este Carrito Uh Muy bien Muy padre ¿Qué tal amigos? En una hoja De reuso Para todos Ustedes Así que Ustedes Agarren Sus hojitas Que no sirvan Y empiezan A dibujar Hay que sacar A ese genio Que llevan Dentro Uh Charán Oh Si Tarán Yeah Nos vemos Hasta el siguiente Videodibujo Amigos A ver Aquí Aquí me faltó Esta torsión Eso es Una ligera Torsión Eso es Muy bien 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 Muy bien